El Gobierno Municipal de San Lucas Ojitlán inició este viernes una brigada de sanitización en la cabecera municipal, así como en las secciones y comunidades del municipio. Además, en la explanada municipal se instaló un módulo de sanitización para vehículos. Quienes deseen sanitizar sus vehículos pueden asistir a la explanada municipal en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a sábado, que así ayudará a protegerse para disminuir los riesgos de contagiarse de COVID. El objetivo de estas acciones es mitigar los contagios de COVID en el municipio. Por ello, la autoridad municipal que encabeza la presidenta Alicia Moreno hizo un llamado a la población para que participe en estas acciones. Incluso pusieron a disposición el número 287-145-6552 para las personas que quieran sanitizar sus hogares. Finalmente piden a la población que no bajen la guardia, pues a pesar de que Oaxaca se mantiene en semáforo naranja, el riesgo de contagio es elevado. Por ello, hacen el exhorto de usar el cubrebocas en la vía pública, así como mantener la sana distancia y lavarse frecuente las manos con agua y jabón. Gracias. 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 Gracias.